Hola amigos, bienvenidos a Cocinando desde la Mancha hasta Huancayo. Hoy en un par de minutos os voy a traer un truco o tip para quitar el amargor a la cebolla. Hace unos días en un par de vídeos míos dije que yo lo hacía así, pero no os lo mostré cómo. Entonces lo vais a ver ahora mismo. Vamos a poner el móvil aquí y os voy explicando. Vamos a ponerlo bien. Lo único que vamos a necesitar es sal, a ser posible gorda, bastante vinagre y lógicamente la cebolla y un poquito de agua. Cortamos la cebolla como la deseemos. Yo en mi casa, por ejemplo, en este caso lo voy a hacer, como veis, medio culiana, a tiras, porque lo voy a emplear en una comida que vais a ver luego después. Entonces lo dejamos así. La cortamos y ya está. Le echamos un puñadito de sal. No hay falta una bebida, un poquito. Bastante vinagre. Así está bien. Y un chorroncito de agua. ¿Cuánta agua y vinagre tenemos que echar? Pues a lo mejor unas cuatro partes de vinagre y una de agua. Y suficiente líquido para cubrir la cebolla. Lo dejamos el tiempo deseado para quitar el amargor que queramos. Esto va a ir al gusto consumidor. En mi caso yo siempre lo dejo en torno a una media hora, cuarenta minutos. Y una vez que ya lo hemos dejado, esa media hora, cuarenta minutos, lo que vamos a hacer es escurrirlo en un colador. La escurrimos bien la cebolla. La volvemos a meter otra vez y le echamos solo agua. La tenemos diez minutos. La escurrimos otra vez ese agua. Y ya le ponemos otra vez agua y la volvemos a escurrir. Es decir, una vez con el vinagre y dos veces con el agua. De diez minutitos eso así. Diez minutos solo para que no blandee, no se quede blandita. Ahora, no hace falta machacarla, estrujarla. Muchas veces el error que cometemos con la cebolla y luego se queda blanda y que no está buena al gusto o al paladar, es que la maltratamos, la estrujamos para quitarle ese amargor. No hace falta porque de hecho se queda muy blandita y no se queda con una buena textura. Simplemente vinagre, sal y un pedín de agua, una media hora o cuarenta minutos y luego dos aclarados con agua sola, de unos diez minutos. Os digo que se le quita prácticamente todo el amargor. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, si os ha gustado darle al like y suscribiros al canal. Muchas gracias.